Aquí estoy. Aquí está. Sí, encima. Así. Así. Ahí no. Gracias. Con la venia del señor decano, y en mi calidad de secretario de la facultad, doy inicio al acto de graduación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, por lo que solicito la concurrencia en tonar con mucho respeto el himno nacional de Guatemala. Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Sí. Ahí estaba la clínica de Doña Canche. De Doña Canche, que sigue con sus viejitas. Todavía. Hace poco. Sí, todavía sí. Pero no se reconoce. Está recién pintado todo, ¿no? Sí, todo lo cambiaron. Y esto era el... Ranchito. El ranchito, aquel de madera. Sí. Pues aquí te acuerdas el techo tan bonito que había de madera. Era de paja el techo, sí. No me acuerdo qué clase era. ¿Eran los más pequeños los que estaban? Sí, eran los más pequeños los que estaban. Yo tengo unas fotos preciosas de aquí. Qué recuerdos. Tanto tiempo. Este era mi cuarto. ¿Te acuerdas? Sí. ¿De a la esquina? Este primerito. Cuando vinimos con Huiso. Ajá. ¿Te acuerdas de Huiso? Sí. Que a mí me pusieron ahí atrás en el granero. Y pulgas, ratas, y dije yo aquí no puedo dormir. Y entonces me habilitaron este despacho. Esto fue en 2009 o 2008. 2009, por ahí. Los orígenes fueron toneladas de ilusión y de determinación, pero nada más. Yo vine como voluntario, no tenía planes de volver a Guatemala. Y repetí un segundo año como voluntario, repetí un tercer año y ya todo el mundo me decía este es tu futuro, esta es tu vida. Y yo decía que no. Decía no, yo soy arquitecto, yo quiero dedicarme a la arquitectura. Pero sin darme cuenta me fui implicando más y más, me fui interesando por qué es más profundos, ¿no? Porque conoces una realidad y la solución más inmediata es intentar resolverla. Pero si preguntas por qué hay un problema estructural por encima y si preguntas por qué hay un problema estructural por encima. Bueno, al baño íbamos aquí atrás, al fondo ahí a la derecha, que no había papel higiénico y muchas veces nos duchábamos con el agua del canalón. Ah, sí, es cierto. Cuando llovía a duchar y nos duchábamos allá. Kimberly es una chica que está deseando aprender, está deseando superarse y desde luego lo está consiguiendo. Y en diez años recuerdo tantísimas conversaciones con Kimberly, una niña de 11 años que ahora tiene 22. Pues justo en estas escaleras es donde hicimos la foto de María Angélica y de Carlita. Es la foto que me enviaste el otro día, ¿te acuerdas? Sí, muy bonita esa foto. Es que aquí cada rinconcito tiene su recuerdo, han pasado un montón de cosas entre estas paredes. Aquí vine yo hace 11 años, la primera vez. 11 años. Todos los años después, todo lo que ha llovido. ¿Cuánto dijiste que iba a hacer la graduación? El 26 de octubre, pero ahora estamos comprando las flores, comprando todo lo que vamos a poner en la graduación. Pero sí, estoy muy nerviosa porque de ya hay que tiempo lo estamos esperando. Todos estamos comprando los uniformes, los zapatos y todo. Coni, quizá, empieza tres años antes de constituirse. Porque desde 2008, desde el primer año que yo vine, identifiqué rápidamente esa falta de oportunidades, identifiqué rápidamente esa desigualdad en el acceso a oportunidades entre niños y niñas y con los pocos recursos que yo podía tener decidí apoyar desde España a seis niñas que por circunstancias estaban en una situación especial. Entre ellas estaba Kimberly, era una niña que se le veía en los ojos una ilusión, unas ganas de volar y Kimberly enganchó mucho enseguida con los ejercicios que hacíamos para estimular esa imaginación. Yo les enseñaba fotos de mis viajes o les hablaba de distintos países del mundo y Kimberly se enamoró de París. Me preguntaba, ¿y cómo es la Torre Eiffel? ¿Mi sueño es ir a la Torre Eiffel? Y yo quiero pensar que esos ejercicios estimularon a Kimberly y a sus compañeros para imaginar una vida fuera de esa realidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! una niña que trabajaba aquí en el vertedero junto con mis hermanos y mi familia. Buscábamos el papel, las botellas y las clasificábamos. Y a veces con mis hermanas veníamos a buscar juguetes. La realidad del basurero es sobrecogedora. Me llamó poderosamente la atención ver cómo viven al día literalmente, pero sobre todo en su cabeza viven al día. No tienen la capacidad de soñar, de ambicionar en el buen sentido de la palabra, de imaginar un proyecto de vida mejor. Veníamos con mi hermana como 8 o 9 años y para las navidades nosotros veníamos a buscar y a veces buscábamos peluches que a veces estaban sin relleno. Entonces nosotros los buscábamos y en nuestra casa o aquí mismo buscábamos ropa, algodón o lo que sea y los rellenamos y los costurábamos. Entonces eso les regalamos a nuestros hermanos y como hacíamos de vender latas y botellas, entonces con ese dinero casi siempre lo que comprábamos eran galletas para todos. Entonces a todos les dábamos galletas. Y en Navidad ya estábamos todos sentados y las poníamos y decía. Nosotros decíamos que era Santa Claus o alguien que había traído, pero las únicas que no tenían regalo era mi hermana y yo. Entonces todos se sorprendían y hacían que era y todo. Y eran los regalos que nosotros les dábamos, que fue varios años que lo hicimos. Pues era como darle una alegría a nuestros hermanos que eran más grandes que nosotros incluso. Es porque ellos tampoco habían tenido regalos y creo que nadie lo había pensado porque no podíamos comprarlos, pero si nosotros los dábamos era como una satisfacción para nosotros. Les recuerdo que antes de entrar al basurero, porque era un poco peligroso con Suani, contábamos hasta 10. Decíamos, nos vamos a ir corriendo y solo buscamos y nos regresamos. Pero en esos momentos yo creo que una galleta o lo que sea que encontráramos era bastante... porque teníamos algo desde Navidad. La limitante era lo económico. La limitante era que tenemos un hogar quizás no 100% integrado en donde realmente me ha costado bastante poder sacarlos adelante, porque como bien lo decía ella, ellos son 6, pues ahí sí que dejar que ella persiga sus sueños, viendo el deseo que ella tiene de superar y de salir adelante. En mis estudios, pues yo empecé la primaria aquí en una escuela que está cerca de mi casa. Después me pasé al esfuerzo 1 a asistir ahí para recibir algunas tutorías y pues ahí tuve la oportunidad de poder conocer a Alex. Con ese apoyo que empezamos a tener junto con otras niñas. Ha sido, ha significado para mí muchísimo el tener y contar con esta beca económica económica. ¿Puede mencionar en su área de práctica hospitalaria y preventiva una actividad que ha hecho en cada uno? Bueno, pues mi práctica hospitalaria la hice en el servicio de pediatría y docencia. Pues se dieron algunas sesiones educativas a los usuarios del servicio y también a las madres de familia en este caso y al personal que estaba a mi cargo en ese servicio. Buenos días, pues en esta mañana voy a darles una pequeña charla sobre planificación familiar. ¿Han escuchado algo sobre planificación familiar? Si yo sepamos de quien habla es planificación familiar. Inyección, pastillas, condón. Esto es lo principal, por lo que el condón que decíamos lo podemos adquirir fácilmente. La pastilla y la inyección también podemos venir y estar pendientes para poder evitar otras situaciones más adelante. Es importante cuidar nuestra salud y cuidarnos a nosotras mismas. Kimberly, desde que entró aquí a la universidad, una chica muy proactiva, fue a centros de salud, a comunidad, a hospital, a diferentes hospitales haciendo su práctica. Bueno, voy a intentar escuchar los latidos del corazón de su niño, pero antes vamos a ver si está encajado. Respiren. Sí, ya está listo. Kimberly, en la universidad, fue mi amiga durante los tres años. Antes de cada evaluación, ella siempre es aplicada. Repasábamos de siete de la noche a dos, tres de la mañana. Incluye de veinte a cuarenta y cinco. Y la del peso y talla. Esas noches de estudio las pasábamos muy bien, contentas, alegres las dos, de madrugadas, con música. Atención prenatal. Atención del cuarto. Atención de perperio. Atención de renes normal. Planificación familiar. Un cáncer cérvico uterino. Cáncer de mamá. Atención. Aquí en Guatemala, muchas de nosotras como mujeres no tenemos un oficio para hacerle crecer a sus hijos. En mi caso, fue muy difícil seguir estudiando. Después me casé, pero siempre en mi mente decía que tengo que seguir estudiando. Ahora quiero que mi hija y mi hijo también siguen la universidad hasta cerrar una carrera avanzada. Está muy difícil, pero sí se logra. Kimberly tiene de especial que representa perfectamente a todas esas familias y a todos esos niños y niñas guatemaltecas que están esperando una oportunidad y que la pelean, se esfuerzan y la aprovechan. Nogan necesitan que la gamma mascarilla. Ali, buried. ¡Atención de perperios renderedos en Africa! Atención de perperios en España. Al menos Leb acumuladaa y cuando baja laños, Por fin,........... A mí me había dicho un día, Alex, que necesitamos dos cosas más importantes para alcanzar nuestros sueños, y él decía, es la actitud y las ganas y las oportunidades. A veces no tenemos las oportunidades, pero en esta ocasión, esta vez yo pude obtener esa oportunidad y tengo esas ganas y esos deseos y sí, creo que va de la mano para poder alcanzar un sueño que tengamos. Kimberly ha tenido muchísimas dificultades. Todas las niñas y todos los niños que están creciendo en este entorno atraviesan muchísimas dificultades que no caben en un documental y que quizá nadie va a contar en un documental. Pero debemos ser conscientes de que ahí están. Y creedme de corazón si os digo que es admirable la determinación por salir adelante que tiene esta gente. ¡Gracias! 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 ¿Qué solidaridad? ¿Qué quieren al futuro? Y también el programa de becas, ¿verdad? O sea, cómo cambia vidas. Eso queremos trasladar a aquellas comunidades en donde Connie todavía no está. Voy conociendo, verdad, a mucha gente en mi camino y en eso voy conociendo a Alex. Pasa el tiempo y gracias a Connie, verdad, logré terminar la universidad sin Connie, sin todas las personas que me apoyaron, mi familia, yo no fuese nada, tal vez ni tuviese un título, ¿verdad? Entonces hoy por hoy pues ya estoy laborando dentro de mi campo, trabajo para una empresa agrícola, visito plantaciones como la que vemos hoy aquí, la de Café. Eric, que es un becado de Coni también, iniciamos con un emprendimiento, montar una turoperadora y un hostal en una parte muy concurrida turísticamente en Guatemala, específicamente ahí en Panajachel. Nosotros queremos, a través de estas iniciativas que nosotros tenemos, poder becar a otros becados de Coni también, ¿verdad? Porque queremos devolver todo lo que Coni ha hecho por nosotros. Volver a hacer otra vez el círculo y formar parte de este gran movimiento que es Coni, ¿verdad? Guatemala es un país apasionante. Guatemala es un país apasionante porque está todo por hacer. Aquí lo que faltan son oportunidades. Las familias en el área rural, estamos hablando de más de un 50% de los 17 millones de habitantes del país, son familias indígenas que viven en comunidades, en más de 30.000 comunidades rurales. Y la apuesta que está faltando en Guatemala es la educación. Guatemala es un país rico, es un país rico en recursos, tiene mucho potencial minero, turístico, tiene una biodiversidad espectacular, tiene una riqueza cultural espectacular, pero Guatemala tiene un potencial fundamental que es su gente. Es muy bonito como los becados que van cerrando su ciclo, su formación, quieren cerrar el círculo y apoyar ellos a niños con los que empatizan que están en la misma situación en la que estaban ellos. Son familias que llevan generaciones esperando esta oportunidad y este derecho. El reto es que todos los alumnos de la comunidad se matriculen en la escuela y que quieran ir al día siguiente. Entonces en las escuelas, aparte de conseguir un ambiente seguro, donde los alumnos puedan desarrollar herramientas para la vida, es necesario que vayan a la escuela. Y estamos probando una estrategia muy bonita con una orquesta sinfónica. Gracias. 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 Y morado. 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 Crecemos todos, tanto en el basurero municipal de Cobán, como los niños que nacimos en una familia en España o en cualquier otro país del mundo, crecemos en nuestra burbuja. Y los retos que se viven aquí en Guatemala, o los retos que se viven en distintos puntos del mundo, son retos globales. Son retos de todos. ¿Tú cómo te sientes caminando por París? Eh... Siento mi corazón como el de un bebé cuando nace. ¿Por qué? Porque late a 142 pulsaciones. ¡Gracias. ¡Aplausos! Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, pues... ¿Los sueños se hacen realidad? Sí. ¿Qué tal? Afortunadamente. ¿Cómo ves a la que lo he hecho realidad? Pues un gusto, haberte hecho feliz. Estás ahora en el sueño de Carmen. Todas luchamos por nuestro sueño, en el fondo. Cada una con nuestros diferentes proyectos y obviamente con las oportunidades que nos brinda la vida. O sea, que tenemos que buscar que desde cualquier parte del mundo haya gente que esté interesada en brindar esas oportunidades a... a gt, a chicas como tú.